Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Geek. Esta vez traemos un video corto sobre un nuevo release de PG Sharp que ha salido. Esta es la versión 1.75.1. Aquí como puedes ver en Settings, es la que yo tengo instalada. Esta nueva versión acaba de salir apenas el día de ayer y recuerda que la puedes descargar desde cienciageek.com Hacemos clic en el menú, clic en Pokémon GO, luego después nos vamos a Descargas. Una vez que estamos en Descargas, aquí podremos hallar no solamente PG Sharp, sino otras aplicaciones muy útiles como es WeCatch. Y bien, ahora volviendo a nuestro PG Sharp, ¿qué es lo que tiene de nuevo esta versión? Bueno, pues es solamente un pequeño aditamento debido a la nueva ola de Pokémon legendarios que están apareciendo en estado salvaje. Esto se refiere a lo de la versión de Husui. Como puedes ver aquí, por ejemplo, PG Sharp, como tú sabes, tiene una opción para autotransferir los Pokémon que tú atrapes. Entonces, aquí en esta opción que dice Transfer on Catch, ahora aparece Legendary automáticamente seleccionado, al igual que los IV-100 y los Shiny. Y de hecho, aquí está en otro color, por lo tanto yo no lo puedo poner y quitar como en las otras opciones. Esto es porque PG Sharp quiere prevenir que tú, automáticamente por error, transfieras a IV-100, Shinies o legendarios. Usualmente los legendarios cuando se atrapan en alguna incursión no se transfieren, pero los salvajes sí. Por ejemplo, vamos a atrapar a este Pokémon. A la hora que yo lo atrapó, como ves, aquí abajo me apareció el mensaje de que Pampour se ha transferido de manera automática. ¿Y por qué ponen esto? Bueno, porque realmente sí existen Pokémon que salen en estado legendario. Está, por ejemplo, los legendarios del lago, como Uxui. Y además, en ciertos eventos como lo es ahora, el evento del incenso diario, en donde aparecen los legendarios de Galar, que son Zapdos, Moltres y Articuno. Y además, incluso también, llegó a existir en el pasado los legendarios que estaban en estado salvaje. Es por eso que la idea aquí es prevenir que una vez que tú atrapes a estos Pokémon, tú puedas sufrir algún tipo de autotransferencia. Entonces, te recomiendo que bajes esta última versión, sobre todo si es que estás utilizando la opción del incenso diario, para que de esta manera puedas evitar transferir por error alguno de los Pokémon legendarios que están apareciendo y también te sirva en un futuro. Obviamente, te recomiendo bajarla, ya que también tiene algunos fixes en algunos pequeños errores que hay en PgShark, errores menores de los cuales realmente ni siquiera nos damos cuenta. Pero siempre es bueno tener la aplicación al día. Entonces, ya lo sabes, desde cdsg.com o desde la página de PgShark, la versión 1.75.1 es la que tienes que bajar en este momento. Antes de irme, solamente te recuerdo que si es que te gusta esta clase de videos, nos dejas un buen like, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias por tu atención, te habló Laren de Ciencia Geek, y nos vemos para la próxima.